Da igual que piense la gente Que diga que soy un maleante Que mis colegas van a muerte Que me rodeo de mangante En la noche pisamos fuerte Que la liamos en todas partes Niño que ya has tenido suerte Ahora tienes que relajarte No me traten de delincuente Por las cosas que yo hice antes Era un tiempo muy diferente No valoraba lo importante Y ahora que te tengo de frente Que brillas como dos diamantes Me estás tentando pa' comerte Tus ojos no tienen variante Da igual que piense la gente Que diga que soy un maleante Que mis colegas van a muerte Que me rodeo de mangante Por las noches pisamos fuerte Que la liamos en todas partes Niño que ya has tenido suerte Ahora tienes que relajarte Porque esto sale matemático Me pone el corán Me pone el corán He estado crítico Fumando pienso desde un ático Si es ciencia o esto es algo químico Y la verdad casi me siento más cabrón Otra mirada, otro mundo y otro color Chingo mi vida pero en otra dirección Todo tiene su final Como dice tu labor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!